¡Papase! ¡Qué rico, sí que me da miel! Porque ya saben que yo soy chico Pomposina, ven a vivir chico Pomposina, ven para quererte Pomposina, maravilloso Pomposina, quiero tenerte No voy a coger, no voy a bajar un poquito Jajalo un poquito de tarde A trabar, bajalo un poquito Miren ahí, eh Esta noche cambiará mi vida, la textura, la noche, la noche, lo que no se llama Saban. Saban, la textura, la textura, la textura, la textura, la textura. Saban, la textura. Saban, la textura, la textura, la textura. Saban, la textura, la textura. Saban, 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 la textura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!